Bueno, estamos en Pasión Basket, Pacífico ha derrotado el Clásico Independiente 84-59. Estamos con la figura del partido, Gabriel Ibergoyen. Bueno, Gaby, primero felicitación, hiciste 42 puntos, estuviste intratable. Bueno, muchas gracias. No, este es un partido que sabíamos que duró, porque todos los Clásicos son duros, pero sabíamos que teníamos que ganar porque ganando quedamos segundo de Colocalía y perdiendo quedamos cuarto de contraporfa, que es un real muy complicado. Así que hicimos todo, la defensa, hicimos muy bien la defensa y el ataque mejor. Y el plus que era un Clásico, ¿no? Por eso, el plus mucho mejor y habiendo perdido las tres categorías anteriores, había que meter uno. Bueno, Gaby, ahora se vienen los play-offs. El año pasado entraba un cuarto, salió un campeón y ahora hay que ver. Y hay que tratar de defender el título. Te pido un saludo para Pasión Basket y gracias. Un saludo para Pasión Basket y a vos. Gracias, Manuel.